Buenas tardes, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí otra vez desde Villa Ribera-Bioque, Bioque Rivera. Hoy estamos bastante más contentos, la verdad. Pasó un poco el nubarrón de ayer. Me han llegado un mogollón de mensajes, la verdad que no sé si di mucha pena, pero me han llegado un mogollón de mensajes vuestros, en plan, tío, ánimo, nos encanta cuando llega el ratito de la tarde y nos cantas canciones, nos anima un montón, no te desanimes, o sea que, de verdad, muchas gracias. Para mí esto me motiva mogollón, la verdad. Me paso a la vaya parte del día pensando en qué voy a hacer por la tarde, o sea que me entretiene. Y bueno, ¿cómo lleváis vosotros el encierro? Creo que son ya seis días, ¿no? Yo he perdido la noción del tiempo ya, la verdad. Son seis días ya encerrados aquí, así que bueno, arriba esos ánimos y voy a... Hoy, de hecho, como es ya una garra prudente, me he traído una copita de vino y otra para Celia, que es medio realizadora, así que vamos a brindar por todos vosotros para que esto pase pronto, ¿vale? Bueno, una de las canciones que me habéis pedido más es esta, de Salto Horizontal, que se llama Incendios a merced del viento. Dice así. La voz de un aire helado que solo entiende el corazón, no les dejaba dormir, la paz que les pegaron se transformaba en devenir. Fue en ellos el azar. Todo era fácil bajo el sol, transparente y vivo, se abandonaron por el error. Solo por error. Solo por error. Unidos al encanto de lo vivido, aquella vez decidieron conservar. Cada momento y lugar al que querían volver, como cartas sin abrir. Todo era fácil bajo el sol, transparente y vivo, se abandonaron por error. A merced del viento. Si todo era fácil bajo el sol, transparente y vivo, se abandonaron por error. Y se abandonaron por error. A merced del viento. Y se abandonaron, a merced del viento. Eran como incendios. Eran como incendios. A merced del viento. Y se abandonaron. Y se abandonaron. Y se abandonaron. A merced del viento. Eran como incendios. A merced del viento. A merced del viento. O incendios. O incendios. Bueno, tenemos hoy gente desde México. ¿En serio? En serio. Saludos amigos. Y yo creo que ya hoy como hemos tomado el vinito ya podemos decir que esto es como un bar y tenemos parroquianos, porque aquí hay gente que se está haciendo amiga a base de hablarse en los directos. Se están conociendo el club ukelele de Valencia, te mando saludos. Hola, ¿qué tal? Sí, sí, lo he visto. Bueno, amigos de México, que sepáis que yo tengo una espinita clavada porque nunca hemos ido para allá y me encantaría, así que no sé qué hay que hacer para ir para allá, para tocar para vosotros. Me consta que sois bastantes los seguidores de MAGA en México, así que a ver si hay suerte y pronto podemos estar allí cuando pase todo esto y podamos estar de visita, ¿ok? Bueno, a mí me gustaría mandar un fuerte abrazo y un saludo y una chuchón a la gente que está sola, literalmente, o sola con un niño, por ejemplo. Hoy he hablado con una amiga que es de Cartagena pero vive en Italia que tiene a su niño con pulmonía y está, pues imaginaos como está, con todo el fregado y el niño hospitalizado y está acojonada. Entonces, bueno, un fuerte abrazo, no voy a decir su nombre para guardar su intimidad, pero un fuerte abrazo para ti y sé que tengo más amigos que están, sobre todo amigas que están solas con su hijo en casa, bueno, se hace duro o gente directamente que están completamente solos en casa, así que para todos vosotros, amigos solitarios, muchos abrazos, mucho amor. Muchos hay por aquí, están yo, 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 yo. Claro, a ver. Los gatos están haciendo compañía también, te digo, ¿eh? Hay algunos que estamos lejos a la Play, que también me lo sé, pero bueno, sé que soy durete y en compañía, pues, bueno, se sobrelleva, imagino, un poco mejor. Yo, yo siempre me considero una persona muy solitaria, muy hogareña, pero no sé qué estaría haciendo o cómo me sentiría si estuviera completamente solo. Seguramente estaría subiendo por las paredes o, no sé, comiendo, viviendo pintura, e intoxicándome extrañamente. Bueno, otra de las canciones que nos habéis pedido bastante. Mallorca, Santander... Está muy bien. Por cierto, hoy nos ha recomendado en su Instagram el... Te he preguntado, ¿estás mejor hoy? Hombre, estoy bastante más contento, sí. El club deportivo, el equipo de fútbol de Mallorca, el club deportivo de Mallorca. Y Cádiz, Hernando Caravaca, todo bien aquí. Bueno, amigos... Barcelona, Iriza, Extremadura... ¡Uf! ¡Qué bien! ¡Qué maravilla! ¡Elche! ¡Tengo una maravilla! ¡Galicia! ¡Jolines! ¡Qué bien! ¡Qué maravilla! Galicia... Valencia, Alicante... ¡Utrera! ¡A Utrera volveremos! Sí, señor. Muy bien. Bueno, otra de las canciones que más me he despedido y una canción muy especial para mí, de Santo Horizontal también, se llama La casa en el número 3. La casa en el número 3. ¡Galicia! 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 En la casa del poeta, donde ya no vive nadie, se demora la luz del amanecer. Y el tiempo no se va a cortar, se mantaron los minutos con las horas en la esfera del reloj. A distancia la soledad me hablará, susurrando versos de un poema que resuena en los pasillos y en las manchas paralelas que quedaron tras los libros en la pared. Bajo el árbol centenario de la casa de la risa, al amor oscuro alguien le cantó. A distancia la soledad me hablará, susurrando los besos de algún poema. En la casa en el número 3. En la casa donde ya no hay nadie, oigo el eco de las teclas de aquel piano. En la casa en el número 3. Los cristales rotos marcan, como el mapa de una isla, el lugar donde el olvido se instaló. Muchas gracias, amigos. Muchísimas gracias. Bueno, por aquí han dicho que al conocer la canción y la historia de la casa han ido a buscarla, paseando por Madrid. Y también han dicho que tocada el piano suena a Golpes Bajos. Ah, pues sí, puede ser. Perfectamente. Hombre, Golpes Bajos es uno de mis grupos favoritos. Piden un dúo con Iván Ferreiro. Yo encantadísimo de invitarles. Encantadísimo. No sé dónde está Iván ahora mismo, no sé si está muy conectado a todo esto, pero por mí encantado. Que por cierto, ahora que sacáis a relación el tema de Golpes Bajos, he pensado una cosa, ¿qué os parece? Muchos de vosotros me pedís que hagáis una versión y he pensado que quizá podríamos dedicar una tarde a, o dos, si queréis, a versiones. Versiones de, bueno, de grupos que me gustan a mí, grupos que os gustan a vosotros. Intentar dar de otro color a estos encuentros, ¿no? La tarde de versiones españolas, la tarde de... Bueno, tengo una cosa pensada, yo soy muy friki de los Beatles. Y he pensado hacer una tarde Beatles, no sé qué os parece. En fin. ¿Qué os parece? ¿Qué comenta la gente por ahí? A ver, a ver, voy a asomar. Piden con la... No, aquí no te puedes asomar. Ah, vale, vale. Que... Cuenta, cuenta. Ah, bueno. Esa es otra. Es que tampoco... Vamos. Esta mañana he entrado un poco en pánico porque se me ha caído el móvil y ha reventado la pantalla. Entonces, ahora mismo está Celia, manejando el directo, cortándose los dedos prácticamente. Bueno. Como las tiendas de reparación de móviles están chapadas, no puedo arreglarlo. Si alguien en Sevilla sabe de alguna tienda que reparen, pues me acercaré, no sé, disfrazado de comprador de supermercado e intentaré arreglarlo porque la verdad es que es un fastidio. Porque la cámara selfie mal. La cámara selfie ya directamente fastidia. Entonces, bueno, amigos sevillanos, si alguno tiene una idea de dónde puedo reparar la pantalla de mi iPhone, os lo agradezco. Pues la tarde Beatle, o sea, el concierto temática Beatle ha gustado. Sí. Chinarro. Shoel López. Hombre, perfecto. Zara. Y Ani. Ani Bisuit también. Magnífico, magnífico. Si todas estas... Sí. Que hagas una versión de Dimensión Desconocida de The New Raymond, que por cierto está conectado. ¡Ramón! ¡Ramonet! ¿Qué pasa? Que Ramón estrena, de hecho, discos muy prontito y ya está en preventa. Su disco que tiene una tinta brutal y donde ha colaborado el amigo Javier Vega al bajo. Así que... Y estuve con él, madre mía, estuve con él hace dos semanas en Sevilla. ¿Quién nos hubiera dicho, Ramón, que me ha pasado este rollo? Yo ya te he visto para tus vídeos que estás ya como mono enjablado. Con tu rollo... Con tu rollo... Pues hay varias personas que saben de tiendas abiertas. O sea que... ¿En serio? Sí, lo que sepan de tiendas de reparación, por favor, que escriban por privado. Bueno, y... Mira que hoy estoy hilando muy bien las cosas porque la canción que acabo de mencionar a Javi Vega, que ha grabado el bajo del disco nuevo de Ramón, que tiene muy buena tinta. Eh... Y esta canción que voy a tocar en continuación... De Supertube, te piden una. De Supertube, madre mía. A ver, ¿cuál es? A ver... Never ever. Never... Ostras... Pero entonces tenía que invitar a Patti, que era la cantante de Supertube. Bueno, eh... Yo nunca sé si me enrollo demasiado o si me enrollo... O sea, a veces me dice... Me dice la gente que... Long Spiral Dreaming, que no me haces caso. Perdón, Antoine. Sonido, perdón. Bueno, eh... Lo dicho. Ahí lo dejo. Un día o dos de versiones. Ya haremos un ranking de las que más pedís y de las que yo me sepa tocar. Pues si no me la prendo, porque el tiempo tengo, jaja. Pero bueno, quería decir que Javi ha grabado el disco de Ramón y la canción que yo he contado ahora a continuación es una de mis canciones favoritas de todo el repertorio de Maga y es de Javi, precisamente. Y es una canción que me ha despedido un montón. Y con esto me voy a despedir esta tarde. ¿Vale? Mañana volveré a conectarme. Creo que las ocho y media es una buena hora, ¿no? ¿Cómo está la gente? ¿Cómo está el ambiente este día? Eh... Sí, yo creo que a la gente le gusta esta horita porque... Sí, se toman el vinito, el botellín... Yo creo que sí. Ha habido muchos brindis y muchos... Se han abierto muchos botellines aquí. ¿Os parece mejor esta hora entonces, chicos y chicas? Creo que sí, sí. Manitas... Guay, perfecto. Bueno, pues voy a hacer esta canción y ya me despido. Así que... Gracias por estar otra vez aquí. Nos vemos mañana a las ocho y media, ¿vale? Esto es la balsa. Algo no va bien cuando sé que soy feliz. Tengo que pensar... Si no eres tú. La noche refleja... El día que has pasado... El silencio guarda un gesto de ayer. Es difícil ver... Si no aprendes a mirar... Si no aprendes a mirar... Nunca me enfrenté... Nunca me enfrenté... A la tempesta... Preferí la calma, dormir hacia otro lado, se movió la balsa y todo cayó, no supe qué salvar, todo se cayó, yo no supe qué gritar, todo se cayó, viví, lo lejos que estaba de ti, viniste al rescate cuando me hundí. Todo se cayó, viví, lo lejos que estaba de ti, viniste al rescate cuando me hundí. Música Música Javi, un abrazo desde aquí, espero que estés muy bien, sé que estás muy bien, muy bien acompañado pero bueno, que sepas que te echo de menos, que te cuides. Familia, hoy ha sido un día más luminoso que el de ayer, la verdad, creo que se nota, estamos de buen rollo, estamos adquiriendo una rutina, creo que todo el mundo está intentando hacer lo mismo, adquirir una rutina con los niños, los horarios, estoy empezando a hacer un poco de ejercicio en casa, medio ahorita, en el cuarto y bueno, me encuentro mejor y espero que vosotros estéis también acomodándoos a esta nueva situación rarísima y que pase muy pronto, por favor, y que estemos todos, yo siempre suelto la misma coletilla al final, pero que estemos todos muy pronto comiendo caracoles y cenocitas, por favor, ¿vale? Nos vemos mañana a las 8 y media, muchísimas gracias por venir, chao.